Heroicas historias del Japón imperial presenta la guerra Genpei, el Japón del siglo 12, una tierra mística, hogar de valientes guerreros, tradiciones ancestrales y gente haciendo visco. En aquellos días Japón era gobernado por emperadores quienes eran descendientes directos de Amaterasu, que antes de ser un perro era la diosa del sol. El nieto de Amaterasu, Jimu, fue el primer emperador japonés y sus descendientes reinaron por generaciones. Pero cierto día a un emperador le pareció que gobernar era una tarea muy aburrida, pues le quitaba tiempo para pintar, tomar el té y usar sombreros chistosos, así que buscó a quien pasarle la responsabilidad. ¿A alguien le gustaría la desagradable tarea de detentar el poder absoluto? Los elegidos fueron los Fujiwara, una familia imperial sobre la que recayó el título de regente. La labor del regente era gobernar el país mientras el emperador hacía lo que sea que hagan los emperadores en su tiempo libre. Los Fujiwara tenían el control absoluto de Japón, aunque de vez en cuando a algún emperador se le ocurría que el gobierno sí era entretenido y deseaba tomar las rindas del estado. Pero los regentes supieron manejar la situación. Regente Fujiwara, hoy tengo ganas de establecer una política económica. Pero su majestad, usted no debería preocuparse por esas cosas a su edad. ¿De qué habla? Apenas tengo 40 años. Y esperemos viva muchos más. Pero usted es muy importante como para desgastarse con esas tareas plebeyas. Se ha ganado un descanso. No lo sé, yo no me siento tan mal. ¿Entonces no le molestan la barba canosa, las arrugas, la vista cansada, la mala postura y esa cara de enfermo? Es usted un valiente, su majestad. No lo sé, tal vez sí necesite un descanso. Así nació el sistema Insei del emperador retirado. La idea era que un emperador podía abdicar al trono y aunque conservaba ciertas influencias, el puesto era ocupado por el siguiente heredero. Entonces los Fujiwara dijeron, lo que necesita Japón es el ímpetu de la sangre joven. Así cada vez se nombraron emperadores más jóvenes. Este ya está muy viejo, traigan al que sigue. Llegó un momento que los emperadores se retiraban a los tres años y sus sucesores llegaban con apenas unos meses de edad. El emperador quiere que suban los impuestos, se regulen las instituciones militares, se talle mi rostro en una montaña y una sonaja. La corte edad del emperador incrementaba las funciones del regente. De esta manera, los Fujiwara gobernaron Japón por varias generaciones, pero eso no tenía muy contentas a las otras familias aristocráticas. No nos tiene muy contentos. Yo no tengo ningún problema. El sistema Insei mostró algunas fallas. El trono era ocupado casi siempre por bebés, pero ser dueño del bebé tenía sus privilegios, así que los emperadores retirados empezaron a pelear para poner a sus descendientes en el lugar del nuevo emperador. Aquello llevó inevitablemente a una guerra dentro de la familia imperial, pero como eran muy nobles y no les gustaba ensuciarse las manos, buscaron aliados entre las familias guerreras. En 1156, los emperadores retirados se enfrentaron por la sucesión en lo que se conoce como la rebelión Hogen. Y para pelear sus batallas, fueron llamados a la acción los Taira y los Minamoto, clanes de poderosos guerreros. Estos linajes se enfrentaron y al final, el emperador apoyado por los Taira, Go Shirakawa, tomó el mando de Japón. Los Taira encontraron muy cómoda la vida imperial y lo primero que hicieron fue expulsar a los regentes Fujiwara. Gracias, vuelvan pronto. Los Taira, como nuevos regentes, se convirtieron en los gobernantes absolutos de Japón, hasta que el emperador, Go Shirakawa, descubrió que el ocio no era para él. El emperador quiso ser un gobernante activo, pero los Taira dijeron, el emperador está senil, los viejos no pueden gobernar. Entonces, los Taira eliminaron la figura del emperador retirado, y Go Shirakawa, perdió todo su poder. El jefe del clan Taira, Taira Kiyomori, nombró emperador al príncipe Antoku, de solo dos años de edad, quien además era su nieto. La artimaña de los Taira fue muy mal vista, especialmente por los herederos de los emperadores retirados, que veían frustradas sus aspiraciones políticas. El hijo de Go Shirakawa, el príncipe Mochijito, el peor nombre que he oído, organizó una rebelión contra el príncipe Antoku, y para ello volvió a pedir la ayuda del clan Minamoto. La guerra que estaba por desatarse entre estas familias, sería conocida como la guerra Genpei. En 1180, Mochijito y Minamoto Torimasa, líder del clan, armaron un enorme ejército y se encuartelaron cerca de Nara bajo la protección de monjes guerreros. Sí, monjes guerreros, pero eso no fue suficiente, porque los ejércitos de los Taira vencieron otra vez. Avergonzado por la derrota, Minamoto Yorimasa inauguró una tradición ancestral del Japón. El sepuku, mejor conocido como el suicidio más doloroso del mundo. El príncipe Mochijito fue capturado y ejecutado días después, pero la guerra no terminó. Minamoto Yoritomo, hijo de Yorimasa, tomó el mando de la familia, determinado a vencer a los Taira. La guerra se extendió por 5 años, convirtiéndose en el conflicto armado más prolongado que hubiera visto Japón. Hubo sangrientas batallas, pero al final, Yoritomo demostró su superioridad militar. Los Taira se replegaron en la bahía de Shido, pero como sus enemigos seguían avanzando, tuvieron que abordar sus barcos y resistir en el mar. En la batalla de Danoura, los Taira fueron derrotados, y para evitar la humillación, tomaron la única salida honorable. Saltar al mar y morir ahogados. Incluso arrojaron al príncipe Antoku, que ya tenía 7 años de edad, y todavía no flotaba. La guerra llegó a su fin en 1185, y la línea imperial de Goshirakawa recobró el trono. En agradecimiento, el emperador nombró a Minamoto Yoritomo, primer shogun de Japón. Todo parecía volver a la normalidad, pero Yoritomo, de clase guerrera, decidió que los nobles no volverían a gobernar. Convirtió al emperador en una figura decorativa, e hizo del shogunato la estructura absoluta de poder en Japón. Desde entonces, las guerras del poder giraron en torno a la figura del shogun, y pasarían más de 500 años, antes de que un emperador volviera a gobernar el país. Aunque los resultados no fueron los esperados. Pero esa, es otra heroica historia del Japón imperial. Gracias, vuelvan pronto.